Hola, aquí estamos en mi canal y ahora estamos en un video de dibujo. Voy a dibujar a Jake Duda de Aventura, pues vamos para allá. Voy a decir los materiales que necesitamos. Hoja blanca, lápiz, borrador y color amarillo. Bueno, pues ya vamos a hacer el dibujo, comenzamos a hacer la nariz. Entonces, una bolita, luego hacemos esto. Listo. Y ahora hacemos los ojos. Después que hagamos los ojos, hacemos una bola en los ojos. Luego que hagamos, que ya hicimos todo esto, vamos a rellenar los ojos. No todo, nomás, más esta parte. A ver, ahorita le enseño en la cámara a ver si se ve bien. Si, se está viendo bien. Con lápiz, porque con negro luego se nos sale. Yo estoy haciendo con lápiz y si ustedes la quieren hacer con negro, pues también pueden hacerla con negro. A ver. Luego que nos haya quedado así, hacemos la cabeza. Hacemos así. Luego hacemos las orejas. Hacemos esto. Luego hacemos un espacio. Y seguimos. Luego cada vez vamos haciendo de así. Haciendo de como en las piernas. Ya para hacer de las piernas. A ver. Listo. Y ahora hacemos esto. Hacemos también, ponemos poquito. Listo. Luego que hicimos todo esto, hacemos las piernas. Hacemos. 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 Y luego hacemos las manos. A ver, primero hacemos esta mano que nos quedó, ahora hacemos los dedos, listo, y ahora hacemos la mano arriba, listo, ya nos quedó, pero falta colorearlo. Lo voy a hacer en cámara rápido cuando lo vaya a colorear, así casi se me olvida, tenemos que rellenar la nariz también, yo también lo voy a hacer con lápiz, ustedes también lo pueden hacer con negro, pero yo con lápiz, listo. Y ahora vamos a pintarlo, digo a colorearlo. Bueno, y terminamos, espero que el video les haya gustado, le pueden dar like, comenta si te quedó, y nos vemos hasta el próximo video, adiós.